Vamos a hablar esta noche de los fenicios, pero también de sus parientes más cercanos, de sus seguidores, que eran los cartagineses. Y también, ya que hablamos de Cartago, no será imposible eludir a la familia Barca, o Barca, si usted quiere. Hablaremos de todo eso. Todos recuerdan las tres ciudades de los fenicios, ¿no? Así, de norte a sur, Biblos, Sidón y Tiro. Tiro es una ciudad muy rara. Hay una novela estupenda de Norman Mailer, quizá la menos leída, que se llama Noches de la Antigüedad. Y allí hay alguna noticia acerca de Tiro. Y parece que estaba Tiro, que era una ciudad costera, y en una isla, otra ciudad, que empezó a crecer, era una especie de suburbio, al que llamaban Nueva Tiro. Y que al principio estaba un... era una isla. Después construyeron un puente, entre la isla y la tierra firme. Y después ese puente se convirtió en un camino. Y lo que era una isla quedó, convertido en una península, quedó unido a la antigua ciudad de Tiro. Y dicen que allá por el año 1200, 1300 a.C. Aquella ciudad era muy parecida a lo que hoy es una metrópoli. Quiero decir, había la misma clase de problemas que hay aquí, en esta ciudad de hoy. Había demasiados habitantes. Había hacinamiento. Habían construido edificios de hasta cinco pisos. Lo hacían con una técnica rudimentaria, ¿no? La planta baja era la más grande, la más extensa. Luego venía otra más chica, más chica, más chica. Así que el quinto piso era reducido. Claro, ¿para qué? Para que no se desmoronara el edificio. No existían las vigas de acero en aquel entonces. Había también gravísimos problemas para deshacerse de... No debí decir la palabra deshacer. Digo, para... Porque no sabían qué hacer con los desechos. Entonces optaron por la solución más elemental, que era tirarlos directamente a la calle. Esto seguía sucediendo aún en la Edad Media, en Europa, ¿no? En la ciudad de París tiraban... Había chanchos en la calle. La fuerza pública auspiciaba la presencia de chanchos, porque los chanchos se comían la basura. Bueno, las calles de aquella ciudad debían ser un verdadero espectáculo, porque, entre otras cosas, se acostumbraba a tener sexo en forma pública, ahí en cualquier esquina, allí donde el deseo aparecía. Y era también una ciudad cosmopolita, porque allí concurría gente de toda índole, de todos los países conocidos en aquel entonces. Pero, claro, la vida empezó a hacerse insoportable, y hubo algunas personas que, cansadas de estas condiciones de vida, salieron, salieron en busca de suelos más propicios, y navegando hacia el oeste, a lo largo del Mediterráneo, llegaron a una península muy fértil, ubicada al norte de África. Desembarcaron, mataron a los aborígenes, ofrecieron sus plegarias a Moloch, aquel dios mitad hombre y mitad becerro, y empezaron a fundar una nueva ciudad, que más tarde iba a llamarse Cartago. Quiere decir que los cartagineses eran hijos de los fenicios, y de ellos heredaron dos cosas, el genio comercial y también su afición a los sacrificios humanos. Porque los fenicios tenían una religión abominable, disfrutaban muchísimo con los sacrificios humanos, incluso de niños, y habían inventado una serie de artefactos que hacían todavía más cruel la muerte de los sacrificados, que incluso servían para amplificar los gritos de las víctimas. Casi siempre eran animales de metal, huecos, en cuyo interior metían a la víctima, y abajo hacían un fuego, lo calentaban, y los gritos de la víctima salían por la boca de aquel animal de bronce, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto al dios Moloch, estaba siempre seguro de tener su banquete de sacrificio, porque el régimen era el siguiente, si los cartagineses ganaban una batalla, le sacrificaban los más hermosos prisioneros de guerra, y en caso de perderla, entonces arrojaban a los hijos de las más nobles familias a las entrañas ardientes del dios. Ahora, fundaron los cartagineses un gran número de empresas de negocios, en África, en España y en Francia, y en un momento dado, dominaban la mitad del Mediterráneo, miraban con codicia la otra mitad, y en la otra mitad estaba Roma, una Roma que no era todavía imperial, pero era una nación muy pendenciera, y ya poco a poco iba anexando algunas tierras, en cualquier caso lo hacían lentamente, tardaron casi 300 años en anexarse las 100 millas aledañas a Roma, pero en algún momento se descubrió que una de las dos naciones estaba de más. El caso fue que un día se armó la podrida, y tuvieron lugar las guerras púnicas, que quieren decir, guerras fenicias, son dos, la primera que dura 23 años, en realidad son tres, pero bueno, se realizó principalmente en el mar la primera, y al principio los cartagineses tenían todas las ventajas, porque los romanos hacían unos barcos de porquería, eran muy malos haciendo barcos, pero sí eran buenos alumnos de quienes los vencían, y empezaron a aprender, y al final ganaron la guerra, y se anexaron la isla de Sicilia. El jefe de los cartagineses en esta primera guerra que perdieron, fue un señor llamado Amílcar Barca, y una noche, siete años después de su derrota, tomó a su pequeño hijo de nueve años, que se llamaba Aníbal, lo llevó al tiempo de Baal, que era otro de los dioses horrorosos, que tenían los fenicios, y allí lo hizo jurar, que seguiría odiando a los romanos hasta el fin de sus días, y efectivamente nunca olvidó a Aníbal aquella promesa. Pasaron veinticinco años desde aquella noche, veinticinco años en los que hubo paz, pero en el año 218 antes de Cristo, se armó otra vez la podreda. Empezaron los romanos a mandar unas legiones, a atacar España, donde estaban instalados los cartagineses. Desde luego hay ciudades de España que tienen todavía el nombre fenicio, y el ejército romano ya se iba a embarcar para el África, cuando vieron la noticia de que los cartagineses, mandados por Aníbal, habían cruzado los Alpes y estaban avanzando por las tierras del norte de Italia. ¿Se entiende? Van los romanos a España. Derrotan en varios foros a los cartagineses. Dicen, bueno, vamos a atacarlos en su tierra. En ese momento se enteran de que un cartaginés llamado Aníbal, que estaba, paraba en España, vivía en España, se había trasladado a través de los Alpes y estaba atacando Roma desde el norte. Bueno, entonces empezó la defensa, marcharon los ejércitos romanos al norte, trataron de aplastar a Aníbal, pero Aníbal los esperó en el lago Trasímeno y los derrotó. A mí me parece que Aníbal viajaba con un ejército de 40.000 hombres. La hazaña fue como cruzó los Alpes con ese enorme ejército, ¿no? Es un viaje difícil, ¿no? Un viaje difícil. No solo hay que cruzar los Alpes. No importa el detalle. Los Alpes llevaban, además de los 40.000 nietos, 37 elefantes. 37 elefantes era poco. Poco si se compara con los elefantes que utilizaban algunos ejércitos de la antigüedad más clásica. Lo que pasa es que en aquel tiempo no había ya tantos elefantes. Casi todos se habían muerto en gestas anteriores. Entonces 37 eran pocos. Al parecer, de los 37, solamente uno pudo llegar con vida a Italia y ese lo usaba Aníbal para vender humo, ¿no? Montaba en ese elefante y bla, bla, bla. O sea que los elefantes no tuvieron tanta importancia. Los romanos, después de la derrota de Trasímeno, armaron un nuevo ejército, pero Nébalos los encontró ahí en Canas, a pocas millas de... A pocas millas también había. A pocas millas de Roma y lo venció todavía más fácilmente que la primera vez. Parece que abatió 70.000 romanos. Debe ser la peor derrota de Roma en casi toda su victoria. Todo el mundo esperaba ver a Aníbal en las puertas de Roma, pero Aníbal no venía y no venía. Y en realidad no fue porque dio la espalda a Roma y se fue al sur de Italia. Todavía hoy no se explican por qué, ¿no? Algunos dicen que había perdido mucho en aquella batalla Aníbal, que estaba sin equipo, sin fuerzas de ataque. Y entonces para reunir nuevo contingente, esto es verdad, fue al sur y esperó refuerzos de Cartago que llegarían por más. Ahora bien, el ejército romano estaba entonces bajo el mando de Quinto Fabio Máximo, a quienes sus compatriotas le llamaban Cuntator el Vacilante o el Contemporizador, porque su política consistía en no tomar nunca resoluciones. La verdad es que el Vacilante era más vivo de lo que parecía. Él creía que era mucho mejor postergar para mañana las batallas que podían librarse hoy. Avanzaba desde lejos contra Aníbal, dando la impresión de que estaba listo para luchar. Cuando el enemigo le hacía frente, salía rajando. Y los cartagineses se cansaron, se aburrieron de esto. Y, además, chocaban con una limitación. Ellos sabían cómo acabar con soldados, pero no sabían qué hacer con el campo que le dejaban libre. Bueno, según el segundo de Aníbal, según el segundo es horrible, según el ayudante de Aníbal, Aníbal sabía vencer, pero no aprovechar la victoria. Bueno, Aníbal siguió esperando, le dijeron que su hermano Asdrúbal iba a venir y que lo iba a ayudar con un ejército entrenado con maquinaria guerrera. y, y la verdad, Asdrúbal emprendió el mismo camino que Aníbal. Vino otra vez desde España por los Alpes. Aníbal, cuando supo que Asdrúbal estaba en camino, sintió una gran alegría, se alistó para recibir a su hermano, iban a marchar juntos, pero, un día, llegó al campamento de Aníbal un bulto enviado por los romanos y al abrirlo encontró la cabeza de su hermano. Los romanos habían derrotado inesperadamente al ejército de Cartago y habían matado a su jefe. Y este fue un golpe mortal para las esperanzas de Aníbal y entonces tuvo que regresar rápidamente al África ya para defenderse de la invasión romana. Había llegado a Italia como un hombre joven, como un gran invasor y volvió a Cartago como un hombre desilusionado, sin fuerzas. El odio ya se había vuelto locura y desesperación. Educado en el odio contra Roma, padeció él la misma derrota que su padre al final. Se sintió traicionado por los dioses, reunió los últimos restos de sus ejércitos, se lanzó contra los romanos, se encontró con ellos y perdió la paz, estuvo un breve tiempo tranquilo en Cartago, pero los romanos sospecharon y con razón porque se encontraba preparando un nuevo golpe, entonces pidieron su presencia en Roma, Aníbal recordando la suerte de su hermano Adrúbal emprendió la fuga a Antioquía en Asia Menor, los romanos lo persiguieron. era tuerto Aníbal era tuerto, parece que durante esta travesía de los Alpes la agarró no sé qué, andás a ver qué peste, se tocó por ahí el ojo con un dedo que andás a ver dónde había metido, eso es lo peor que puede pasar porque este programa es un programa de consejos y no nos cansamos de insistir a nuestros oyentes diciéndoles que no se toquen el ojo etcétera porque si no les va a pasar como Aníbal. Yo me había olvidado de este detalle y me siempre me confundo a estos dos grandes generales que son Alejandro y Aníbal con este asunto yo creí que Aníbal lo mismo que Alejandro tenía un ojo de un color y otro de otro y no, es que era tuerto me acaban de decir algo así que el único que tenía un ojo de un color y otro de otro era sarco le llaman los criollos le dicen sarco algunos saben esto al tipo que tiene un color distinto en cada ojo pero dejemos esto los romanos lo persiguieron él siguió yendo ya era un señor anciano vencido y lo atraparon en Bitinia en las costas del mar negro y cuando vio que no podía escapar se suicidó le esperaba a Cartago algo todavía peor la destrucción total por parte de los romanos que la borraron de la faz de la tierra y sembraron sal allí donde estaba edificada a Cartago ya sin contra los romanos prosiguieron su expansión que ustedes ya saben cómo termina bueno cómo termina podemos decir que la expansión termina en el año 113 durante el reinado de Trajano cuando Roma alcanza su mayor extensión pero también podríamos decir que termina cuando el imperio es derrotado ya en 476 por los bárbaros el pobre Aníbal fue a parar allá donde Judas perdió el poncho qué lástima porque venía bien su venganza la venganza de la derrota de su padre estaba a las puertas de Roma pero no supo tomar una buena decisión siguió de largo esperó refuerzos que no vinieron al final terminó en las costas del mar negro perseguido y lo peor viejo porque mientras todo esto le ocurría el tiempo seguía pasando como ha dicho usted en su programa hoy el tiempo que es un bien que no se puede atesorar entonces me lo imagino Aníbal mirándose no en un espejo veneciano que todavía no había quizá la bruñida cara de un escudo y observando que le faltaba un ojo que blanqueaba en canas y que cada tristeza estaba impresa en su cara habrá dicho qué viejo estoy muchos años después en un lugar lejano alguien compuso un tango que también se llama qué viejo estoy dirán ustedes hay una relación de causa efecto entre la frase de Aníbal al borde del mar negro y el tango compuesto muchos años después la respuesta es no lo sospechaba y lástima que es no es no en este programa en otros es sí con entusiasmo porque se dice que todo tiene que ver con todo sí señor sí pero no de esa manera no de esa manera debe ser de un modo más misterioso de un modo mucho más misterioso más complejo y menos personal y menos personal Aníbal tiene que ver con nosotros pero de un modo absolutamente impersonal vamos a escuchar a otra persona que tampoco tiene que ver con Aníbal y que es Jorge Vidal el cantante que va a cantar este tango curioso curioso en su en su morfología que se llama qué viejo estoy dedicado a Aníbal Barca el cartaginés derrotado adelante gracias gracias